nos vamos a meter un facho de agua de este rollito un cuadrón de manos de carita y luego la agüita está frisima está heladísima heladísima está está frisima hace cuenta que si estuviera en el refrigerador está peraladísimo super fría recuerda que si la tuviera en el refri es el que me estaba grabando mire Juanito nos ayuda un chorro Juanito carrea costales de todo y todo está caliente hermano está pero super fría hombre de cuenta que si la tuvieran en el refrigerador verdad dice no no ok no